We dedicate this, for all the homies from the streets, for all the homies rest in peace, for all the homies in the jail, yeah. La razón que pronto van a ser, con muchas pesadillas desde los trece años en pandillas, la vida en las calles más sencilla, pero cada uno tiene lo que se merece, aunque aquí en las calles muchas veces, los arrores se bajan con veces a la mierda con un minuto, hay la que te dina en el tan solo unos segundos, abre tus ojos y ve la realidad, porque aquí en las calles hay que ser de verdad. En este maldicho mundo hay tanta maldad, maltrato, droga, adicción, prostitución y asesinato Hasta que en las calles hay tráfico barato, es la misma mierda en cualquier lugar Y no va a cambiar este mundo real, ya hay que hacer lo que se debe Y sobrevivir como se puede, pero mucha gente nunca sabe que sucede No conocen la velocidad, porque este mundo se mueve La vida en la población es loca, a veces tanto que eso toca The world is fucked up, but I can't give up, cause I gotta be a dog So many people die tonight, it's no joke I see little kids in the streets, a smoking drunk, a mano charky in the jail Some motherfucking years, sleeping in the motherfucking hell Los hijos de mi barrio van a crecer, dan un nuevo mundo a conocer Tú debes ser ejemplo, tú tienes el poder, es la generación que pronto va a nacer Es cierto, un día pesadilla, ensartada como flecha Donde aquí está la droga y la muerte siempre acecha Sigue sembrando odio y recibe la cosecha El chico es sabido que la vida es estrecha Y pienso en toda mi rebeldía Y pienso en el corrupto policía Y me doy cuenta que toda esta mierda empeora cada día No me gustaría verte en la vía Tirado, muerto de un tiro o simplemente golpeado La vida en la calle de real, peso pesado, activada, ha cambiado en la esquina En hogares, malgados familiares, como peces de los mares, como guerras militares Que pare, váyanse a la mierda, chuches unare Mujeres bellas vendiéndose por unos billetes, niños chicos Peleando y volando en un cohete Mientras sus padres, alcoholizados, se topete Así que vete, la vida en la calle va girando en un carrete Que nunca para, en la bolilla, basta madrilla, basta pandilla Que lo dijo mi homie, la vida en el dueto no es sencilla Es la pulenta, siente tu reflejo, al mirarte al espejo Y sigue el consejo de tus padres y cuida tu familia Porque es lo único que queda de la vida Ya todo está dicho, esto es la moraleja Es cosa tuya, si la tomas o la dejas Esto va dedicado pa' la gente de la población Todos somos parte de la misma canción De la misma canción Tu eres el ejemplo, tu tienes el poder De la generación que pronto va a nacer La calle, cada día está más loca No tiene cura, esto es una locura Dramas, en un barrio marginal Bienvenido al mundo real La calle, cada día está más loca No tiene cura, esto es una locura Dramas, en un barrio marginal Bienvenido al mundo real